Música Sean todos muy bienvenidos a Vidas Más Largas con Clínica Antofagasta donde compartiremos temas de salud, tecnología, profesionalismo y preocupación. Quédense con nosotros porque aquí comienza Vidas Más Largas con Clínica Antofagasta. Música La obesidad dentro de los males actuales es la más preocupante a nivel mundial. La cirugía bariátrica es un conjunto de procedimientos quirúrgicos que trata la obesidad. El doctor Rodrigo Villagran nos cuenta qué es la cirugía bariátrica. Música Se refiere a todos los procedimientos que utilizamos hoy en día para el tratamiento de la obesidad. Especialmente las enfermedades asociadas a la obesidad. La realidad de la cirugía bariátrica es más que solamente una cuestión de peso, de estética. Lo que tratamos de conseguir es, primero, hacer un estudio completo del paciente. Y finalmente, identificar las enfermedades asociadas, especialmente hoy en día, hipertensión, síndrome metabólico, la diabetes. Y finalmente lo que vamos a tener como objetivo, como plan de tratamiento es tratar las enfermedades asociadas a la obesidad. En los años 80, Chile ha tenido importantes cambios tanto como socioculturales como socioeconómicos, lo que ha afectado a nuestra población dado el acelerado ritmo de vida. Los hábitos de alimentación no saludable son consecuencias directas de este cambio. El boom de la comida rápida es consecuencia de la falta de tiempo y que es económicamente más asequible, sin darnos cuenta del daño que esto provoca. Clínica Antofagasta cuenta con el servicio de cirugía de obesidad con procedimientos quirúrgicos laparoscópicos para tratar la obesidad en forma definitiva, buscando una disminución importante de peso corporal y conseguir con esto una mejoría a las enfermedades secundarias. Las indicaciones universalmente aceptadas son para los pacientes que tienen índice de masa corporal, que es un cálculo que se realiza solamente viendo el parámetro peso y talla. Con eso tenemos, con un valor sobre 40, ese paciente tiene indicación quirúrgica técnica o no enfermedades asociadas, porque tarde o temprano las va a presentar. Las va a presentar el tribunal. Claro. El paciente con nivel C35, eso ya asociado a enfermedades tales como hay por un montón, ya estamos hablando de diabetes, hipertensión, hígado brazo, hipercolesterolemia, lumbago, cuando el lumbago se acompaña de un tenis lumbar, de hipopatías y un sinfín de otras patologías y comorbilidades asociadas o estados asociados, como también de otra índole, desde el punto de vista psicológico y laboral. El éxito de un tratamiento bariátrico depende, además de cirujanos altamente capacitados, una buena evaluación multidisciplinaria que aborde todos los aspectos físicos y mentales. La obesidad es una enfermedad que se asocia al desarrollo de otras patologías crónicas, afectando la calidad de vida y el desempeño laboral. Aparte de todas estas indicaciones del riesgo estudiante de enfermedades asociadas, hoy en día vemos cada vez, especialmente en nuestra región, la búsqueda de este tipo de cirugía debido a las exigencias del trabajo en altura. Esto está siendo cada vez más importante, está tomando cada vez más relevancia, debido a que se exigen parámetros cada vez más estrictos. Entonces, el paciente que hoy trabaja en la lectura geográfica, que tiene relación con el trabajo, por ejemplo, en minería, le exigen tener un estado de salud óptimo, el índice de masa corporal asentable, que no esté dentro de la obesidad o de la obesidad severa. Eso quiere decir que el índice de masa corporal va con el 25 y con todos los exámenes bien, sin problemas de colesterol, triglicéridos, hipertensión, diabetes. Ahora, ¿qué tipo de exámenes son los que se solicitan antes de la operación? El estudio preoperatorio de un paciente no consta solamente de exámenes. Hay una evaluación inicial y primero se le da una chance al asentamiento médico, especialmente los pacientes que tienen un rango de índice de masa corporal más bajo. Vale decir, un paciente con índice de masa corporal de 40, nosotros sabemos que ese paciente las chances de poder bajar de peso con tratamiento médico son casi nulas. Obviamente que ese paciente va a tener, o sea, el estudio preoperatorio quizás sea más breve, porque tiene historiales previos de tratamiento médico con otros profesionales o con otros mismos, y el estudio preoperatorio, en ese caso, con el resto de los pacientes, además, consta de varios exámenes que sean de sangre y exámenes que son para preparar la cirugía o tomar las precauciones según el caso. Entonces, ahí podemos clasificar al paciente, o sea, los exámenes y las evaluaciones preparatorias son importantes. Tienen por finalidad dos cosas. Una, primero, evaluar si ese paciente tiene indicación de cirugía o no. Y una segunda etapa es preparar la cirugía y disminuir cualquier chance de riesgo para, obviamente, tal como pregonamos mucho y somos enérgicos y hacemos un estudio bastante exhaustivo, pero preoperatorio, es disminuir el riesgo a lo mínimo que se pueda, especialmente el paciente de gran peso. El tiempo de recuperación del paciente es lenta. Generalmente, uno espera como empezar a bajar rápidamente de peso, que, bueno, que no es la parte más importante, que es la baja de peso, no es eso. Sabemos que es disminuir todas las otras patologías que pueden estar asociadas a la obesidad. Pero, ¿el tiempo de recuperación del paciente es rápido? Respecto a tu pregunta, la recuperación del paciente, obviamente, consta de varias etapas. Porque la primera recuperación, y que nos interesa mucho, en el intra, o sea, en el postoperatorio precoz, es que ese paciente se levante en pocas horas postoperatorias. Eso disminuye y está comprobado muchísimo las posibles complicaciones que puedan existir. Entonces, usamos analgesia bastante óptima desde hace tres años, ya que estamos utilizando analgesia según necesidad del paciente, lo cual es muy positivo, porque tenemos un paciente que a las cuatro horas, seis horas, después de la cirugía, ya puede estar caminando o por lo menos levantándose de la cama. Eso toma bastante importancia, especialmente en los pacientes que tienen grandes sobrepesos o múltiples patologías. Esa es la recuperación pronta. Después ya nos proponemos la segunda etapa, que es la programación del alta. O sea, ¿cuándo ese paciente lo vamos a tener en condiciones para que pueda ser dado alta? O sea, y las condiciones son que el paciente sea autovalente, camine de forma periódica, o sea, lo que menos queremos que un paciente en el postoperatorio esté mucho tiempo acostado, que tenga una buena tolerancia vía oral a los líquidos, esté eliminando gases, con pocas monéticas. Generalmente eso después de 48, 72 horas, se le hace un cuestionario al paciente, por las primeras del equipo, y lo ve también, o sea, es evaluado por la nutricionista, la quinesóloga, la nutróloga, obviamente también el cirujano. Y finalmente se toma la decisión si ese paciente está en condiciones como para poder seguir su tratamiento en forma ambulatoria. Bueno, el equipo multidisciplinario que ustedes tienen es tan importante porque pasa por varias etapas. Por ejemplo, una paciente que es obesa, ¿cierto? Sí o sí tiene que ser tratada, bajar de peso o no tiene que bajar de peso antes de la cirugía. En la parte psicológica también debe estar preparada para este tipo de cirugía. Para el post y para el antes también. La pregunta que tú haces respecto a cuál es la importancia del equipo multidisciplinario, o sea, hoy día está demostrado que el paciente que va a cirugía, acompañado por un equipo de soporte multidisciplinario, o sea, todas las clínicas o todos los equipos van a ser un poco diferentes, pero por lo menos nosotros, lo que es el paciente, es guiado en el preoperatorio, durante su hospitalización, y en el cooperatorio, que es muy muy importante en cuanto a la alimentación, en cuanto a la suplementación de vitaminas, en cuanto a la parte psicológica, cómo abordar diferentes situaciones, y desde el punto de vista quinesiológico, cómo comenzar una vida de actividad física de ejercicio, o cómo retomarla, en el caso del paciente, ya hay de mí o antecedentes de que tenía actividad física, entonces, generalmente, los pacientes son bastante sedentarios. Doctor, ¿qué aspectos debe tener el paciente claro, cierto?, por un tema de seguridad, al tomar la decisión de operarse? Ya, desde el punto de vista, o sea, el tema que tú estás mencionando, yo creo que es uno de los pilares de la evolución de la cirugía hoy en día, o sea, ¿qué busca el paciente hoy? Lo primero, obviamente, está buscando un beneficio, al decidir por una de estas cirugías, lo que está haciendo el paciente es optar a una mejor calidad de vida, es optar a una sobrevida mayor, recordemos que hoy en día los pacientes terminan hasta los 85 años, entonces, obviamente, que la seguridad, a tal expectativa, tiene que ser algo primordial, o sea, algo, debe ser lo más importante en cuanto nosotros tengamos que tener en cuenta. Doctor, ¿qué aspecto debe tomar en cuenta el paciente antes de tomar la decisión de operarse? Entonces, las expectativas que tiene el paciente a tener una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Tener una mayor expectativa de vida, entonces, lo primero a considerar debe ser la seguridad, la cual, o sea, la seguridad, ¿dónde va a elegir también operarse? el procedimiento, entonces, en cuanto a eso, por eso que existen varios procesos, o sea, varias etapas, ¿por qué? porque si nos saltamos una, quizás vamos a tener un poco mayor riesgo, y eso, cuando uno se lo explica, ya el paciente lo entiende, uno no lo quiere como tratante, y el paciente no lo quiere como paciente, entonces, por eso existen todas las etapas de preparación, respecto a lo que es la seguridad en cuanto al equipo médico, en cuanto a infraestructura de equipos de soporte, siempre deben considerar que debe existir, no existe solamente el cirujano, o sea, detrás de cada cirugía, cuando uno conversa con cada paciente y cada familia, detrás de uno existe mucha gente apoyando, o sea, ya sea colegas, y también gente en pabellón, y después de pabellón, entonces, cada una de esas etapas, está bastante protocolizada, debe estar protocolizado, por lo menos, en lo que hoy se denomina, centros de alto volumen, que consideran centros de más de 150 cirugías, por ejemplo, en un año, eso, obviamente, genera que todo esté protocolizado, al estar todo protocolizado, y estandarizado, generalmente, va a ser más rutinario todo, y los riesgos del procedimiento, van a tender a ser menores. Una de las cosas que tiene que considerar el paciente, es eso, averiguar bien, informarse, consultar, muchos de nuestros pacientes, hoy en día, he tenido respuestas, de si conocen a alguien, operado, si conozco 10 historias, eso es muy bueno, y le pregunten, al resto de los pacientes, cómo fue su experiencia, respecto a la seguridad, qué punto, uno puede destacar como una pauta, o sea, obviamente que, un equipo quirúrgico, de alto volumen, quiere decir que, está haciendo esta cirugía, por lo menos, toda la semana, cinco veces a la semana, que tenga, un protocolo de reacción, adecuado, ¿ya? protocolo de reacción adecuado, quiere decir que, ese paciente, tiene que estar, en contacto, con la enfermera, del equipo, con el cirujano, también tienen los contactos, en caso de que, en caso de que, exista algún evento, no programado, o, o, o ya sea, un evento adverso, ese paciente, concurre a la urgencia, hay todo un protocolo, dentro de ese protocolo, lo hemos encontrado, con varias patologías, como una migralitis, pero, obviamente, que lo primero que tenemos que descartar, es si, que algo está, ocurriendo, con nuestra cirugía, entonces, eso, hace la diferencia, entre una cirugía segura, que cumple con la expectativa del paciente, y, o, o algo, quizás, un poco más arreglado, entonces, si dentro, de lo que es, las unidades de soporte, nos vemos que, tenemos pacientes muy complejos, ¿cuál es el paciente muy complejo? el paciente, que tiene una cardiopatía severa, el paciente que tiene una amnia severa, o, un paciente diabético, que requiere insulina, entonces, ese paciente, va a requerir mayores cuidados, entonces, están, por lo menos, en el centro, donde nosotros tenemos todo implementado, están las unidades de soporte necesarias, en caso de que el paciente requiera unidad de intermedio, hoy en día, solamente el 10% de los pacientes, quizás menos, está lleno de intermedio, y hay algunos pacientes que van a requerir uso, afortunadamente, la UCI no es algo que necesitamos a diario, pero está ahí, debe estar, en caso de que existan 90, y obviamente el equipo humano le soporte, por eso también están las exigencias, ¿qué pasa con ese paciente? ya cumplió con las etapas precoces de recuperación, esta es su casa de alta, pero comienza 7 días después de la cirugía, con alguna molestia, fiebre, por ejemplo, fiebre, la cirugía tiene que haber un protocolo, un esquema de abordaje, un esquema de manejo de la cirugía, dentro de lo cual incluye, obviamente, la evaluación del cirujano, es por lo cual, también nosotros cuando asistimos a congresos, generalmente, dejamos de operar dos semanas previo a cualquier viaje, quedando inclusive, o sea, de forma extra, alguien de soporte inclusive. Carolina Matos, de 35 años, antofagastina, secretaria, esposa y madre de dos hijos, por años, sufrió de obesidad mórbida, y distintas patologías asociadas, a su sobrepeso, tales como, hipertiroidismo, insulina alta, hipertensión, y ocio. Para el endocrinólogo adulto, el tema de obesidad, es bastante relevante. La mayoría de los pacientes creen que, la obesidad, tiene una causa endocrinológica, y, cuando nosotros evaluamos a los pacientes, solamente, un 3% de los pacientes, tienen una causa secundaria. Dentro de mi especialidad, la más frecuente es el hipotiroidismo. Ahora, cuando uno hace una relación, entre obesidad y otras patologías, ¿verdad? Aparece la diabetes, como una patología frecuente. De hecho, hoy día, sabemos que la diabetes tipo 2, es una epidemia en el mundo, y está asociada, a, el desarrollo de diabetes tipo 2. Dentro, del manejo, de, el paciente, que tiene diabetes, y obesidad, uno de los tratamientos, que ha demostrado ya, desde hace una década, una buena respuesta, y curación, de los pacientes, es el tratamiento, quirúrgico, de la obesidad y de la diabetes. A este respecto, los pacientes, que mejor diagnóstico tienen, justamente, son los pacientes, que tienen menos años, de diagnóstico, de la diabetes. Los pacientes, que tienen 5 años, con enfermedad, casi el 100%, se curan de la diabetes, después que se operan, de cirugía, y para los pacientes, que tienen, un poco más de tiempo, si bien es cierto, a veces no logramos, la curación de la enfermedad, pero sí, repercute, respecto a la reducción, en la cantidad de pastillas, o, si estamos en tratamiento, con insulina, a la cantidad de insulina, que necesitan, todos los días, administrarse, para lograr, un buen control metabólico. Por otra parte, tenemos los beneficios, de, lo que significa, el manejo de la obesidad, el descenso de peso, con disminución, de la enfermedad cardiovascular, de la patología, osteoarticular, con disminución, del riesgo de, daño articular, de las articulaciones, que soportan peso, que son la cadera, las rodillas, y por lo tanto, creo que, un paciente, que cumple criterios, para indicación quirúrgica, una solución, que probablemente, sea definitiva, es el tratamiento quirúrgico, que lo decían, sea un bypass gástrico, o la gastrectomía vertical, más conocida como, manga gástrica. Carolina define, que la obesidad, es una enfermedad social, que provoca, una baja autoestima, y muchas veces, ella, sintió bullying. Carolina, el día 14 de abril, del 2014, ingresa a los pabellones, de clínica Antofagasta, para ser intervenida, por el doctor, Rodrigo Villagrán, y su equipo, de profesionales. Carolina, a sus 35 años, y con un peso, de 106 kilos, por fin, toma la decisión, de operarse, y continuar, con una mejor calidad de vida, y disfrutar, de su familia. sin duda, que es muy importante, como padres, tener en cuenta, que la obesidad infantil y adolescente, ha aumentado, el llamado, es a prevenir, para mejorar, la calidad de vida, de nuestros hijos, a futuro. Bueno, la obesidad infantil en Chile, desde el año 2000, al, desde el año 2000, al 2014, o sea, en los últimos, al 2010, en los últimos 10 años, se ha triplicado, desde un 6%, hasta un 18%, hoy día, en 2014, ya es más del 20%, de los niños en Chile, tienen obesidad, eso significa, que estamos en números, muy parecidos, a los de Estados Unidos, o a los países, en el mundo, que tienen, mucha obesidad, ¿por qué ha sucedido esto? Porque, la realidad nacional, es que Chile, es un país transicional, que significa eso, que está en vías de desarrollo, y por lo tanto, el estilo de vida, en Chile, ha cambiado, y hoy día, los niños son más sedentarios, y los alimentos, que reciben, la mayoría, son envasados, y son, en el fondo, ricos en azúcar, por eso, que ha cambiado, el estado emocional, de nuestros niños, que va de la mano, con eso, las complicaciones, de la obesidad, que hoy día, son las mismas, que en los adultos, es decir, mayor riesgo de diabetes, de prediabetes, de resistencia a la insulina, de problemas de colesterol, de hipertensión, y por último, en el fondo, las complicaciones, a más largo plazo, que son, el riesgo cardiovascular, hoy día, en Antofagasta, el paciente más joven, que tenemos con prediabetes, tiene nueve años, así de pequeño, y los pacientes más jóvenes, que tenemos con diabetes, son adolescentes, que están en segundo, primero y medio, con catorce, quince años, entonces, ¿qué tenemos que hacer, para ojalá disminuir? Hay dos cosas que hacer, primero, el foco del gobierno, es prevenir, y es por eso, que están todas estas campañas, de vivir sano, de cinco al día, porque el primer foco, es evitar, que los niños, lleguen a tener obesidad, y por lo tanto, además, hay por ejemplo, en Antofagasta, hay campañas, que es donde hay ejercicio gratis, a través de todo Antofagasta, hoy día, por lo menos, en los jardines infantiles, ya está dentro, de la pauta nacional, que los niños aprendan, cuál comida es saludable, cuál no es saludable, ¿ya? Eso es la prevención, pero una vez, que el paciente, ya está obeso, ya se nos escapó, en el fondo, desde el punto de vista nutricional, si hay tratamiento, ahora, lamentablemente, el tratamiento, para que sea un éxito, tiene que ser multidisciplinario, y el sistema público, hoy no tiene esa alternativa, ya en el sistema público, hay recursos aislados, de profesionales, que, bueno, que es lo que tenemos actualmente, sin embargo, en el sistema privado, centros como este, tienen el apoyo multidisciplinario, que necesita un niño, ¿qué significa? Un pediatra especialista, en estas condiciones, como un endocrinólogo infantil, o un nutriólogo infantil, que, que están disponibles, en Antofagasta, apoya con un nutricionista, que tiene que ser especializado, en nutrición infantil, psicólogo infantil, y, kinesiólogo, ¿para qué? Porque, en el fondo, lo que tenemos que hacer, es modificar la conducta, en la casa, conducta familiar, respecto a lecciones saludables, de alimentos, que los niños, cambien sus colaciones, de no saludables, a saludables, que la familia entienda, que, a pesar de que es más fácil, dejar un niño, frente a una pantalla, hay que, en forma rutinaria, en el fondo, hacerlo salir, a hacer ejercicio, o a jugar, dependiendo de la edad, mientras más pequeño el niño, se enfoca más en juegos, y, mientras más grande, de repente, uno tiene que instaurar, una rutina de ejercicio, que tiene que ser, de todas maneras, de los niños y adolescentes, vigilada, vigilada en el fondo, y supervisada, por un quinesiólogo, que tenga, los conocimientos, de cómo hacer, una pauta de ejercicio, en un niño, o adolescente, entonces, la verdad, es que, hoy día, el tratamiento de la obesidad, tanto en adultos, como en niños, es complejo, tiene que ser, multidisciplinario, siempre, el enfoque, va a ser, la prevención, que eso ya está instaurado, al menos, en el gobierno chileno, y la parte de la casa, son el pilar de esto, las mamás que aprendan, a elegir comidas saludables, que les den colaciones saludables, y que instalen, una rutina de, estilo de vida saludable, que incluya actividad física, ojalá familiar, para que, estas vías de desarrollo, o cuando ya, Chile, llegue a ser un país desarrollado, el costo, no sea, la obesidad infantil, que lleva, a una obesidad al lado. Carolina, el 14 de abril, del 2014, comenzó, un difícil, y largo proceso, de recuperación, hoy después de 8 meses, tenemos gratificantes resultados. Hoy me encuentro, con Carolina Matus, cierto, quien se realizó, la cirugía bariátrica, y bueno, en este rincón, más femenino, cierto, más íntimo, vamos a conocer, un poquito más, lo que fue, la cirugía Carolina, cómo estás? Muy bien, cuéntanos, cómo ha sido tu cambio, cómo fue primero, la recuperación, mira, la recuperación, súper bien, serán las ansias, que tenía de operarme, que en realidad, no me dolió nada, estaba súper bien, necesidad, y de un comienzo, se notó el cambio, bueno, y tu vida familiar también, yo creo que ha cambiado, sí, mi vida familiar un montón, con mi hijo, con mi esposo, puedes hacer mucho más cosas, muchas más cosas, me siento bien, los ejercicios, ahora ocupo escalera, antes no ocupaba el ascensor, siempre, pero ahora escalera, y todo eso, Carolina, cuéntanos, a ver, tú tenías una talla, un peso bastante alto, ¿cierto? Es por esa razón que tú accediste a la cirugía bariátrica, porque ya estaban asociando otras patologías también, cuéntanos un poquito, ¿con cuánto peso tú comenzaste, y cuánto es el peso que tienes ahora? Mira, bueno, ya yo empecé, me da un poquito plancha como decirlo, pero empecé con 106 kilos, con una talla 54, y como muchas X arriba, y, pero ahora bien, ahora he bajado, estoy en 69, tengo una talla normal de una mujer, 42, y eso de arriba, fantástico, feliz, porque tiene un cambio radical, es algo que, que, que toda mujer que llega al extremo que dije yo, de la obesidad, más aborvida con las enfermedades, que están asociando a eso, y tienen la oportunidad de hacerlo, y yo creo que la mejor inversión fue a uno. Bueno, claro, en el tema de la calidad de vida, eso es tan importante, porque en el futuro, tú pensando en tus hijos, ¿cierto? Salir a jugar por un parque, antes te era difícil, por lo que nosotros conversábamos fuera de cámara, ¿cierto? El subir las escaleras, eso es un gran beneficio, ahora también el autoestima de la mujer, es tan importante para uno, sentirse bien, más que sentirse bien para la otra persona, verse bien para la otra persona, es sentirte bien contigo misma. Claro, mira, al principio, yo cuando estaba gordita, la verdad es que nunca me afectó, yo decía, yo me siento bien, así con el peso y todo, y me encontraba, me está igual y todo, pero si la verdad es que ahora mirándome así, que veo ropa y esto, se cambia la autoestima, y te das cuenta, como dices tú, que uno ahora se viste para uno, no para el malo. Así es, y tus hijos, ¿qué dicen? Ellos están felices, mi hija tengo una de 13 años, y ella está feliz. Con respecto a la cirugía misma, cuéntanos, ¿cómo fue la atención? Porque eso también es súper importante para un paciente, sentirse acogido, ¿cierto? Porque tú vas totalmente vulnerable a una cirugía, donde tú no sabes qué va a pasar, estás con nervios, estás con miedo, estás con muchas aprensiones. ¿Es tan importante la atención de la clínica en sí, digamos, del paramédico, del doctor, de todo el mundo? ¿Es de la recepción? De todas maneras, mira, en clínica Andofagasta, me atendieron muy, muy bien. No sé si atienden en general a la gente, sí, muy bien, pero a mí, yo no tengo nada que decir, me atendieron súper bien. Como dices tú, de la recepción hasta las enfermeras, paramédicos, y aparte que acá en clínico, el doctor tiene un equipo, que está siempre preocupado de uno, y te llaman por teléfono o celular, estás bien, necesitas algo. ¿Tú recomendarías esta cirugía? Me imagino. de todas maneras. De todas maneras, las mujeres que llegan al extremo de yo, sí. Lo recomiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez son más personas las que eligen una cirugía bariátrica. No tan solo por estética, sino por una mejor calidad de vida. Esto fue Vidas más largas con Clínica Antofagasta. Acompáñame el próximo jueves. Infraestructura. Tecnología. Comodidad. Prevención. Prevención. Consejos. Profesionalismo. Profesionalismo. Because of the eye, Don't eat it. ¡Suscríbete al canal! No! 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 Gracias por ver el video.